Música Ahí quedó este trabajo amigos Le acabo de echar dos pasadas de laker a todo Todavía en mi respirador, todavía está bien fuerte El olor Ahorita les voy a mostrar mis ojos como me quedaron Eso fue lo último que hice, mira todavía húmedo Todavía está secando Leí dos pasadas Ahí adentro está otro techito, pero lo más perro es esto Lo mide desde aquella esquina Por aquí, por aquí Esos dos Y el último después de aquí Ahorita sí estaba bien difícil, bien cansado Les dejo una foto de cómo quedaron los ojos Como ando ahorita, pero tengo que salir porque ya lo traigo el respirador Y está bien fuerte todavía el dolor Pero ahí está este trabajo ¿Cómo ven? Le dije en los comentarios qué opinan, qué hubieran hecho ustedes Si han hecho algo así Pues bueno Ahí déjenme en los comentarios a ver qué opinan Cómo les parece Ya que está todo terminado Les voy a grabar Ya que pintemos paredes y todo Todo el proyecto A ver Qué tal les parece ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!